La Estación Espacial Internacional tiene nuevos huéspedes. Tres astronautas y un cosmonauta de la misión Cruise 7 de la NASA y SpaceX llegaron al laboratorio orbital, donde estarán durante seis meses para realizar nuevas exploraciones espaciales. Estoy muy emocionado de estar aquí. Es muy difícil explicar la sensación de ver a estos tipos aquí flotando tan fácilmente. Es increíble. Esperamos un vuelo de larga duración. Y también quiero señalar nuevamente lo importante que es trabajar juntos en unidad. Y esta es la Estación Espacial Internacional. Somos el SpaceX más internacional. El equipo recién llegado se unió a la tripulación de siete miembros que se encuentra a bordo de la Estación Espacial Internacional, sumando 11 personas. La nave Dragon Endurance despegó el sábado desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida, con una tripulación internacional comandada por la alemana Jasmine Mogbelli. Rusia y Japón también hacen parte de la misión y Dinamarca envió al primer astronauta de su historia. Estamos increíblemente felices y orgullosos de estar a bordo de la Estación Espacial. Esperamos con ansias una misión increíble. Personalmente, tengo muchas ganas de continuar el trabajo de los últimos astronautas que han venido. Tengo muchos experimentos europeos y daneses para aplicar acá. Se espera que el equipo de la misión previa, la Cruise 6, regresen a la Tierra en los próximos días, trayendo los hallazgos de siete meses de exploración. ¿Qué es el equipo de la�리ación de la Tierra? ¿Por qué 부르emen las Tierra? ¿Para qué es el equipo de la Tierra? ¿Qué es el equipo de la Tierra? ¿Qué Eso te hace que lo tuvieran?